Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Rosy Galván y aquí estoy de nuevo para contarles un poco más de mi vida, que me conozcan y bueno, en esta ocasión voy a hablar de algo muy íntimo, muy privado y tal vez un poco delicado, pero bueno, quiero empezar diciéndoles que no hago este video por morbo ni nada de eso, simplemente porque esta situación que me pasó a mí no es la primera vez, pero aún así son temas que creo que a veces no se tocan mucho y que a veces ni hay la suficiente información y sí, como pueden ver en el título del video, porque lo más seguro es que va a estar ahí, es de cómo perdí a mi bebé, cómo sufrí de un aborto espontáneo, que bueno, en mi caso es la segunda vez, pero bueno, les hago este video porque sí, como les digo, me pude dar cuenta que no hay mucha información porque yo también traté de buscar y a veces creo que no es un tema que se hable mucho y que en pasamos esta situación creo que sí necesitamos un poco de más información, de más apoyo de otras personas que lo hayan pasado, porque con esto que me pasó me pude dar cuenta que no todos son iguales, tal vez estamos un poquito cerrados de información y bueno, como todos sabremos, no todos los cuerpos son iguales, no todos reaccionan igual a una misma situación, entonces esta vez quiero contarles mi experiencia, cómo fue que pasó todo esto y sí, contarles un poco de la diferencia de cómo fue que pasó la vez pasada. Como muchos podrán pensar, pues, piensan que soy muy pequeña de edad, no sé qué piensen ustedes, pero bueno, esto también es para que se den cuenta que no tiene nada que ver la edad. Lo dicen por ahí, ya no me coso de un solo hervor, pero bueno, independientemente si la persona que esté viendo este video está grande, chica, o no sé, no importa la edad, estas cosas suelen pasar, primero decirles que no es su culpa, que no hay nada que tú hayas hecho mal, nada que hubieras podido evitar tal vez, pero bueno, quiero decirles que sí, es una situación bien difícil de pasar, para quien lo hemos pasado, pues sí, es muy, muy, muy difícil, pero pues no sé, no sé a veces ni qué palabras usar, yo sé que tal vez para estas cosas no hay palabras que den aliento, pero pues hay que seguir adelante y hay que entender por qué pasan las cosas, bueno, yo soy católica, si tú no lo eres, bueno, hay que respetar el tipo de religión que practicamos cada quien, pero al menos yo sí creo, y con esto lo acabo de comprobar, que Dios sabe por qué hace las cosas, Él ya nos tiene un destino a cada quien, y bueno, les voy a contar cómo fue que pasó, cómo fue que me pasó esto y todo por lo que viví paso a paso, de hecho, mi primera intención fue tratar de grabarles paso a paso, cómo me iba el proceso para poder sacarlo, pero no pude, porque es difícil estar pensando en estar grabando cuando no es una de las mejores situaciones en las que estás pasando, pero bueno, sí pude grabarles un poquito, así que les voy a dejar un poquito de los clips que traté de grabar, porque bueno, porque no va a ayudar nada a esto, pero bueno, aquí vamos, como pudieron ver, yo hice un video anterior donde les conté cómo fue que me embaracé, o me dieron la noticia que estaba embarazada y yo no lo sabía, yo tenía ya casi cuatro meses sin tener mi periodo, y cuando voy al doctor me dicen que estoy embarazada de seis semanas, ellos me mandan hacia mi doctor, pues, de cabecera, el que me iba a estar cuidando, pues, en todo el embarazo y todo eso, y no lo pude encontrar disponible, así que, bueno, lo primero es que cuando fui a que me dieran la noticia, bueno, que fui al hospital, me hicieron un ultrasonido y después del ultrasonido empecé a sangrar un poquito, más bien como a manchar un poquito, en medio marrón, algo así, pero la verdad yo no lo tenía muy en serio, porque yo había escuchado que a veces te llegan a lastimar, pues, cuando te meten, pues, ya saben, para hacerte el ultrasonido, entonces, yo no le tomé tanta importancia, porque dije, bueno, se me va a quitar, a veces te lastiman, cosas así, y más cuando estás embarazada, pues, todos tus vasos sanguíneos están como muy sensibles, y cosas así, y dije, bueno, se me va a quitar, aparte no veía que fuera como sangrado, y, bueno, pasaron tres días, así, que estaba como manchando, pero era como marrón, y ni siquiera era como sangre, llegaba a manchar, pero había un poquito un panty protector, no más como que una manchita, en los tres días, pero llegó el día martes, yo fui a que me hicieran el ultrasonido, donde me dijeron que estaba embarazada, un día estaba, entonces, para el martes, yo seguía con ese manchado, pero no teje, ya estaban saliendo un poquito de ahí, como hilos con sangre, entonces, me preocupé, porque dije, no, esto sí es sangre, porque no he parado, entonces, me empecé a cuestionar, dije, ¿cómo está bien? Entonces, yo le hablé a mi esposo, a mi pareja, y le dije, ¿sabes qué? Es que yo he seguido sangrando, y esto no es normal, ya me preocupé, por favor, cuando llegues de trabajar, llévame al hospital, porque es mejor no dejar a la deriva nada, entonces, él inmediatamente se salió de trabajar, eran como las 12 del día, me parece que se salió, y vino por mí, entonces, nos fuimos al hospital, y ya estuvimos ahí un par de horas, como algunos sabrán, yo estoy en Estados Unidos, entonces, el proceso es un poquito diferente, porque nosotros tenemos que ir al hospital grande, grande de emergencias, y usualmente, ahí te separan, depende, o la gravedad del asunto, hay zona roja, zona verde, y zona rosa, y ya ellos, dependiendo de lo que tú tengas, pues te van a hacer algunos estudios, y si estás muy grave, pues te mandaran, o sea, a internar, a la ciudad de Nueva York, te van a mandar a tu casa, depende, ¿verdad? Pero, usualmente, si son muchas horas de espera, entonces, me mandaron a la zona verde, y estando ahí, me dijeron que fuera la zona rosa, para que fuera más rápido, entonces fui, y, lo primero, pues me sacaron sangre, y examen de orina, para confirmar que estaba embarazada, y examen todo eso, y después me mandaron a hacer un ultrasonido, cuando me mandaron a hacer un ultrasonido, pues, fui, y me lo hicieron primero, pues, la zona pélvica, pero, yo creo que cuando estaba muy pequeña, pues, no podían ver a grandes rasgos, entonces, me pidieron autorización, para hacérmelo un trabajo genial, y, la verdad, yo lo pensé mucho, porque, como les digo, me lo acababan de hacer el sábado, y a partir de ahí, fue que empecé a sangrar, aparte, sentí que me habían lastimado, como que sí me había dolido, entonces, ya tenía miedo, pero dije, bueno, todo sea para ver que todo esté bien, y, pues, ya se di, fue, ay, horrible, horrible, súper, súper doloroso, yo creo que, ya me han hecho muchos, la verdad, a este punto, ya me han hecho muchos ultrasonidos, así, y jamás me había dolido, como me dolió, no aguantaba casi que lo movieran, para nada, para nada, me dolía muchísimo, y, y ahí me di cuenta, que algo estaba mal, porque, duraron horas, haciendo eso, aparte de que me estaba doliendo mucho, duraban, rato, y rato, y rato, aparte, la que me lo estaba haciendo, le hablaba cada rato, a una de sus compañeras, supongo, a la que, no sé, la que lo supervisaba, o lo así, como que sabía que sabía más, y le preguntaba muchas cosas, a esto, pues, yo no podía saber bien, qué estaban diciendo, porque, aparte de que hablaban en inglés, y que yo no lo entiendo muy bien, pues, habla en términos que yo no conocía, o no lo decían así, tal, tal cual, pero, sí sabía que, algo no estaba bien, porque algo estaba pasando, porque, porque le pedía ayuda, porque cada ratito le hablaba, y porque las dos, como que hacían, muy casquete, y como que pensando, yo desde ese momento, ya empecé a pensar lo peor, para hacerlo rápido, lo único que hice, fue ponerme a orar, y le dije a Dios, lo dejo en tus manos, yo sé que, si tú quieres que esté bien, tú le vas a dar vida, porque yo sé que tú haces muchos milagros, pero si no, tú sabes por qué haces las cosas, tal, tal vez este no es mi momento, de tener otro bebé, y solo tú sabes, tus planes son perfectos, y yo los voy a saber aceptar, desde ese momento, yo me puse de verdad, en las manos de Dios, ya lo que pasara, lo iba a aceptar, y le dije, no voy a renegar, si, si tú ya te lo llevaste, si tú no querías que estuviera conmigo, no lo, no voy a renegar, yo voy a aceptar, tu decisión, porque yo sé que tus decisiones, son las perfectas, entonces, de verdad que yo ya salí de ahí, como con una tranquilidad, porque yo entré ahí preocupada, como que ya pensando lo peor, pero con una preocupación, como de que, ojalá que no me digan esto, ojalá que no me digan, que está pasando algo malo, ojalá que, preocupada, aterrada, cuando salí de ahí, dije, ya, ya lo dejé en manos de Dios, ya, no es que ya no me importe, es que ya lo dejé, entonces, salí de ahí, y apenas podía terminar de verdad, me dejaron muy dolorido, duraron como 40 minutos, moviéndome esa cosa, calado, 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 y salí de ahí, fui al baño, y estaba sangrando, y yo dije, esto ya valió, ya, desde ahí, dije, ya, ya sé lo que van a decir, y duramos como una hora, para que me dieran los resultados, y me hablan, y me pasan para un cuarto, desde ahí, dije, ya valió, yo estaba viendo que a todos, cuando les daban los resultados, se los daban ahí mismo, en el pasillo, pues, te dan tus papeles, y te explican, que es lo que tienes, que es lo que vas a tomar, pero a mí me hablan de un cuarto, me hablan al cuarto, y me cierra la enfermera, y me dijo, ahorita va a venir la doctora, y dije, ya, ya sé que me van a decir, y hasta le dije, a mi esposo le dije, esto es algo malo, le dije, y me dije, espera, lo puedo, y así llega el enfermero, la doctora, y me empecé a explicar en inglés, y sinceramente, con que ni le quiso poner atención, y me dice la doctora, si me entiendo lo que te estoy diciendo, yo creo que ella me vio como, despreocupada, como que, y da, como que, no me entendió, y me quedé como de, ¿qué? no, y ya, me, me vuelve a explicar, y ya, ya lo entendí, y ya no me quedé como de, ok, y ya me, lo siento mucho, y así, ya sabes, ¿no? tratando de darte, como palabras de alguien, cuando ya no hay, pero, pues, me quedé muy tranquila, porque yo ya lo sabía, entonces ya, pero, lo que yo no entiendo, es que, solamente, bueno, me decían, que al parecer, ya no encontraron, el hemocardíaco, que no tenía, seis semanas, sino que, el tamaño del saco, era de, ocho semanas, y que, si se veía el embrión, o sea, si estaba implantado, si estaba ahí, pero no tenía, el hemocardíaco, no tenía, este, pues, que ya no había, nada que hacer, que solamente, tenía que esperar, a que, mi propio cuerpo, lo desechara, que, hiciera una cita, con, con, mi doctor primario, para que, él me llevara, el seguimiento, para que, él viera, que nada, había quedado adentro, pero, es, algo que, aquí no me gusta, porque, simplemente, te dicen eso, y te dejan ir a tu casa, y tú, solita, en tu casa, tienes que pasar, todo el proceso, tú sola, y, y es muy tardado, a decir verdad, miren, eso, fue el día, martes, yo estuve esperando, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y hasta el lunes, en la mañana, cuando me levanté, que ya tenía, ese día, ya tenía la cita, para ir con mi doctor, que ya me tenía, que revisar, que no hubiera quedado, nada adentro, si supongo, que para ese día, ya tenía que darle, un ojo así, yo todavía, lo tenía adentro, ya tenía una semana, si no es que más, porque no supe, en qué momento, se le había, acabado el ritmo cardíaco, y tenía la cita, ya para que me revisaran, que todo estuviera bien, adentro, que no hubiera quedado, ningún resto, cuando ni siquiera, había salido, y ese día, en la mañana, este, me levanté, apurada, porque me quería bañar, y al momento, de levantarme, me dio un dolor, como sentí, que algo se me desprendió, y a partir de ahí, cada, cada movimiento, cada que quería hacer, fuerza, me dolía, y llegamos ahí, al doctor, y, le explicamos, que, por qué era, que yo estaba ahí, que había, que había estado embarazada, pero que, ya no tenía ritmo cardíaco, y después me habían mandado ahí, y se quedó como de, pues yo no tengo nada, que hacer aquí, pues si tú todavía, lo tienes adentro, entonces, pues no, y por qué todavía, lo tienes adentro, si ya tienes una semana, y lo primero, es que tenemos que ver, es que no tengas ya una infección, y, solamente me pidieron, pruebas de orina, que ni resultados me dieron, ni me dieron, es que nosotros, no podemos hacer nada, tenemos que, dar una referencia, con un obstetra, para que él sea el que te revise, o para que él sea el que lleve un procedimiento, y, me dieron un número, de, de un ginecólogo, llamé, y me dijeron, que tenían cita, hasta dentro de un mes, tú crees que yo me iba a esperar, otro mes, con el bebé ahí adentro, obviamente, no, pero me dieron otra opción, que dijeron, que tal vez, pero tal vez, me podían agarrar ahí, y tal vez, ese día, hacer un procedimiento, o hasta el día siguiente, pero cuando hablé, la señorita, que me contestó, fue la enfermera, la que me contestó, para hacer la cita, la unión, que me ponen en medio, sabes, que yo de corazón, te digo mejor de urgencias, en ninguna clínica, te van a querer agarrar, porque nadie se quiere hacer responsable, del sangrado, que tú ya estás teniendo, o de lo que te pueda pasar, y a veces, te pueden dar, una pastilla, para que te ayude, a sacarlo, a sacarlo, pero, en ninguna clínica, la quieren dar, si la dan, es solamente en el hospital, y nadie te va a querer atender, todo el mundo, ya tenemos citas, estamos ocupados, te vamos a atender, hasta dentro de un mes, y tú no puedes esperar, con eso, mejor, ve a urgencias, y explícales, que nadie te quiso agarrar, y que, y que, tú necesitas ayuda, para que te, para que te ayuden a sacarlo, entonces, sí, eso fue lo que hice, llevé rápidamente, y cuando, cuando de recién que te dicen, lo siento mucho, has perdido tu bebé, o tu bebé dejó de latir, o estás teniendo un aborto, te, te quedas en blanco, te bloqueas, y dices, y ahora qué, y más en una situación, donde, solamente te dicen, ya, te puedes ir a tu casa, y ahora qué, qué sigue, qué debo esperar, qué me va a pasar, en qué momento me va a pasar, yo tuve que esperar una semana, un martirio, porque no sabía, cada día al despertar, en la mañana, no sabía si ese día iba a ser, el día, en que tenía que arrojarlo, en que tenía que deshacerlo, de mí, de mi cuerpo, es, una incertidumbre muy fea, por la que tenemos que pasar, pero, pero bueno, ojalá este video le sirva a alguien, saber qué esperar, que tal vez vas a sangrar muchísimo, que te va a doler, mucho también, que, que aparte del dolor físico, es el dolor psicológico, es todo, te duele todo, te duele el alma, y que tenemos que aceptarlo, que, lamentablemente, como luego dicen, Dios le da, las peores batallas, a sus mejores guerreros, y yo creo que nosotros, estamos ahí, en esa lista, y míranos, aquí estamos de pie, lo estamos aceptando, entonces, por eso Dios, nos mandó esta prueba, porque, porque él sabe, que, él no nos va a mandar nada, que no podamos aceptar, que no podamos afrontar, él sabe, que vamos a salir adelante, entonces, tal vez, nos tiene ya preparado, algo mejor, tal vez, este no era el momento, y, y mira, mira, que te lo digo yo, que yo ya había pasado, por esto, mi primer bebé, mi primera experiencia, con un embarazo, me tuvo que pasar esto, y yo sé, lo difícil que es, cuando eres una mamá primeriza, las soluciones que te haces, la primera vez, que miras un positivo, en una prueba de embarazo, desde ahí, te das cuenta, que un bebé, te puede cambiar tu mundo, la felicidad, y todos los sentimientos, que puedes llegar a sentir, y de un momento a otro, perder esas ilusiones, y, y ser fuerte, pero mira, que te lo digo yo, que yo, los superé, aunque me duela, pero aquí estoy, y ahora tengo un bebé, de un año, que, que, es la personita, más pequeñita, que me hace más feliz, y, y entonces, entiendo, por qué Dios, tal vez, me quitó, en ese momento, aquel, porque, tal vez, todavía no era el momento, de que yo fuera, mamá, que yo fuera, de que yo fuera,